Hola, tenemos en comunicación telefónica a Marcos Bobo, director de un pederoporte del turismo de la ciudad de Villa María. Buenos días Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bueno Marcos, contanos un poquito cómo vienen todos los preparativos ya en cara para este próximo 8 de febrero que comienza el festival en el anfiteatro. Las peñas ya comenzaron. Las peñas que están comenzando mañana, está preparado, está todo armado para lo que van a ser estas 10 cuadras a lo largo de la cortanera, en lo que tiene que ver con 60 artesanos, más de 80 puestos comerciales, por supuesto la presencia de los patios de comida típica, las peñas folclóricas con entrada libre y gratuita, que van a ir calentando motores de lo que es la previa al festival que comienza el próximo viernes 8 de febrero, en la noche inaugural, primera de cinco noches, donde tendrá Ricardo Montaner como artista central de esa primera velada, junto a toda la fuerza y energía de Soledad, con su nuevo perfil musical en este corte más de onda latinoamericana, por su ritmo, por su incorporación en la producción de Carlos Vives, la presencia también de otro cantautor nacional, que ha descendido más de una generación, como Alejandro Gerber, y la presencia bien amariente de Fabricio Rodríguez. Bien, bueno, qué interesante esto que nos contás, no solamente de Montaner, sino de este nuevo plus que la Soledad le pone con la música latinoamericana, que es como renovar de nuevo las raíces de los latinos, nosotros somos todos latinos, así que es muy lindo. Marcos, contanos un poquito, ayer nos levantamos como en la noticia de la bajada de Axel de la Grilla. Bueno, en realidad fue por una cuestión de agenda que no se pudo terminar de resolver y en ese sentido no quisimos forzar más la situación y no quedó la posibilidad de que pudiera llegar a Villa María, no obstante eso, seguro. Marcos, ¿nos escuchás? Sí, sí, yo lo escucho perfecto. Bien, se cortó la última partecita, ¿sí? Nos decías que no pudo organizar su agenda y no pudo llegar a la ciudad de Villa María. Exactamente, y eso es posible la participación de él en el festival, no obstante eso, felizmente tenemos un trabajo articulado con muchos artistas, son 23 los que van a pasar por el anfiteatro en esta próxima edición del festival, y la noche del domingo 10 quedó conformada con Cacho Castaña junto a la orquesta sinfónica de Villa María, tendrá como artista invitada a la gaza barrera del show de Cacho Castaña, la presencia de Valeria Lynch junto a los latinos en un show en el cual va a repasar todos sus éxitos, y vivo y también Pimpinela, lo cual esa noche tiene un corte eminentemente familiar, y seguramente el anfiteatro se convertirá en un gran coro, por así decirlo, porque son todos clásicos los temas de Pimpinela, de Valeria, de Cacho Castaña, tenemos mucha expectativa sobre esta tercera noche del festival que era del domingo 10. Bien, ¿estará en su lugar Valeria Lynch? Valeria Lynch está en la programación el día domingo 10 de febrero, aquí formará parte de la grilla Valeria, que está muy identificada por el festival, de hecho durante muchas ediciones ha sido animadora del festival de Villa María, y ahora tenemos la posibilidad que ese domingo 10 esté en la grilla, con estas grandes figuras de la canción nacional que recién comentaba, más la presencia de las voces inigualables de Índigo, que le van a dar un plus y una presencia realmente distinta, diferente a lo que estamos habituados a ver en el anfiteatro. Marcos, te saludo, te habla Andrea Bertanoglio, bueno, agradecerte en tu persona a todo lo que están haciendo desde Villa María desde hace ya tanto tiempo, porque nos permiten acceder a toda la gente de nuestra querida región, del país, de otros países, a esta propuesta musical que es fantástica, nada más y nada menos, así que quiero preguntarte, ¿cómo anda la venta de las entradas? ¿Qué tal Andrea? La venta de las entradas se mueve a un ritmo dentro de lo previsible, estamos entrando ahora a los días, donde es mayor la demanda, hoy la noche que más preferencias está teniendo es la del sábado, con Sebastián Chatra, Pablo Alborán, Pini Estuérsel y la banda de Villa María y este rayo láser, y no imaginamos de acuerdo a la proyección que vamos a tener un anfiteatro con una muy buena concurrencia, de hecho se han comprado espectadores de todas las provincias argentinas y también de seis países de América, lo cual el festival se consolida ahora también en ese sentido, no solo por la llegada de figuras internacionales de la canción, sino también por espectadores que nos visitan de distintos puntos también de América. Bueno, Marcos, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo, sabemos que estás viajando y que aceptaste cinco minutos de entrevista para complacernos un poquito a los medios del interior también. Bueno, le agradezco este contacto y como siempre estamos a disposición, esperamos verlo por el festival, ya estamos en los días previos, comienzan las teñas, y el festival del 8 al 12 de febrero.